Están buenos días, el día de hoy vamos a trabajar, y es día viernes, vamos a trabajar el curso de plan lector, ya pequeños, para esto vamos a, todos vamos a estar con muchas ganas de poder aprender, vamos a terminar esta, esta semana con mucha emoción y aprendizaje, ya muy bien pequeños, todos arriba, a ver, vamos a cantar una canción. Sube, sube, sube la espumita, como si fuera una burbujita, muy bien, todos de nuevo, sube, sube, sube la espumita, como si fuera una burbujita, y mi corazón, shhh, y mi corazón, shhh, palpita, 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 shhh, y mi corazón, shhh, palpita, 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 ya todos en silencio, ya, shhh, como la lechuza hace, shhh, muy bien, ya pequeños, vamos a empezar la clase del día de hoy, vamos a contarles una linda canción, como se llama la mamá gallina, ya pequeños, muy bien. Acá dice, la mamá, ¿qué le falta? Gallina, la mamá gallina, vestida de rosa, bien, preparaba un rico pastel, mire aquí, con nueces y leche. Muy bien, muy bien, pequeños, al llegar sus dos pollitos, aquí están los pollitos, juntitos no dejaban ni un pedacito del rico pastel. Muy bien, muy bien, ahora vamos a contarles nuevamente, ya pequeños, la mamá gallina, la mamá gallina, vestida de rosa, preparaba un rico pastel, con nueces y leche. Al llegar sus dos pollitos, juntitos no dejaban ni un pedacito del rico pastel. Muy bien, ¿qué han entendido pequeños? Que la mamá gallina preparaba, ¿no? Pastel, ¿no? Que acompañaba el pastel, con qué lo preparaba, los ingredientes que utilizaba eran nuez y leche. Y a sus dos pollitos le daba de alimentar su rico pastel. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que más me gusta de este cuentito corto, vamos a dibujarlo en una hojita y lo vamos a colorear. De esta manera vamos a terminar el curso de plan lector. Muy bien, pequeños.